La policía holandesa detiene a 12 somalíes ante la sospecha de un ataque terrorista. Los agentes registraron el viernes un locutorio, cuatro pisos y dos habitaciones de un hotel en Rotterdam, al sureste de Holanda. No encontraron armas ni explosivos. Por el momento se desconoce si los detenidos tenían un objetivo concreto. Tampoco se sabe si tienen contactos en otros países, como declara el fiscal jefe. Queríamos evitar la amenaza. Ahora las investigaciones tienen que demostrar si existen más relaciones y si estas personas han estado implicadas en futuros actos terroristas. Los 12 son de origen somalí, tienen entre 19 y 48 años y algunos poseen la nacionalidad holandesa y danesa. Se encuentran detenidos en el centro del país y están siendo interrogados.